Agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, junto con el equipo de antinarcóticos de la Policía Nacional, estuvieron al frente del allanamiento de un predio en que se hallaron y destruyeron 25 toneladas de marihuana, pero nadie fue detenido. Esto pasó en la colonia Paraguazú, ubicada entre los distritos de Carayao y Cecilio Báez del departamento de Caguazú. Se cree que los productores de la marihuana podrían ser vecinos de la zona que utilizan las tierras de establecimientos ganaderos. Se eliminaron cinco superficies de plantas de marihuana en etapa de cosecha dentro de las 9 hectáreas del lugar. Según estimaciones, el kilo de marihuana en el mercado de tráfico se cotiza a 40.000 guaraníes y en total la pérdida para los productores y traficantes sería de unos 1.000 millones de guaraníes. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.